¿Qué tal amigos? Voy a retomar nuevamente la serie de widgets para iPhone o para iPad, incluso algunos también funcionan, pero principalmente iPhone En donde les voy a estar mostrando widgets para la pantalla de bloqueo, pero no solamente para la pantalla de bloqueo, sino también para el home screen de esta forma La verdad son widgets bastante, bastante bonitos, algunos son bastante útiles, otros son nada más para que se vean bonitos Pero sé que les van a gustar, así que por favor no olviden dejar su like, ya saben que eso ayuda bastante Un like es muy poderoso en un video, lo recomienda más YouTube y demás y vale la pena para que este canal siga creciendo y suscríbanse porque es totalmente grande Ok, vamos a continuar con este video, primero que nada, ¿qué aplicaciones voy a utilizar y voy a mostrar en este video? Son dos principalmente, sé que ustedes están viendo aquí varias cosas interesantes en mi pantalla de bloqueo Pero me voy a estar enfocando únicamente en dos aplicaciones por video, tal vez en algunos muestres solamente una, en algunas muestres tres No lo sé, dependiendo de cuántos widgets interesantes, bonitos o útiles me vaya encontrando realmente Porque podría ser infinidad de videos con duraciones eternas realmente de media hora mostrándoles widgets y widgets y widgets Pero la idea no es esa, la idea es que yo realmente les traiga contenido de calidad y widgets de calidad Por lo tanto creo que estos que están viendo aquí en mi pantalla de inicio del iPhone se ven bastante bonitos Ustedes no me van a dejar mentir que tal se ve, se ven súper bien Y repito, probablemente algunos sean más útiles que otros, algunos sean más estéticos nada más Al igual que en la pantalla de bloqueo, pero vamos a empezar La primera aplicación que vamos a utilizar es totalmente gratis, se llama Widgi Widgets Es una aplicación muy muy potente realmente para tener widgets tanto en la pantalla de inicio como en el lock screen también ahora Así que la recomiendo mucho, normalmente aquí saco muchos widgets para este tipo de videos Así que vayan a checarla, es totalmente gratis Obviamente tiene ahí unas cosas bloqueadas porque debemos pagar el acceso total que vale totalmente la pena Ustedes se van a ir dando cuenta conforme yo vaya sacando estos videos Pero Widgi es la primera aplicación La segunda aplicación también totalmente gratis, esta sí es full, full gratis Se llama Universal Widget Esta es únicamente para la pantalla de bloqueo que ahorita les voy a mostrar que es todo lo que nos va a permitir hacer Pero me voy a enfocar solamente en una de sus funciones Así que bueno, aquí tengo Widgi, ustedes van a encontrar infinidad de cosas Tenemos Home, Widgets para lo que es Home Screen, Lock Screen o incluso hasta para el Apple Watch Les digo, es una aplicación muy potente porque podemos además de tener aquí widgets Podemos nosotros editarlos y cambiar infinidad de cosas Entonces créanme que va a ser muy interesante esta aplicación si no la conocían Y pues bueno, para que ustedes puedan tener los mismos widgets que yo tengo exactamente iguales Pues les voy a dejar un código QR más adelante, casi al final del video Al cual ustedes los van a escanear con su iPhone Aquí mismo en la pantalla del video Y los van a poder descargar Pero deben de tener la aplicación Widget ya instalada Y más adelante les digo, se los voy a poner y les voy a explicar cómo deben hacerlo Primero que nada vamos a checar los widgets del Home Screen que tengo 3 Tal vez no parezcan que son 3, pero realmente son 3 Y probablemente parece que son transparentes, pero sí lo son y no lo son Ya saben cómo funciona y si no funciona, ahorita les voy a mostrar Ahí ya entré en el modo de edición Y si yo lo muevo, por ejemplo, podrán ver que pierde la magia de lo que es la transparencia Porque obviamente nosotros debemos de hacer esta configuración dentro de la aplicación de Ouija Algo muy bueno es que si yo toco, por ejemplo, en la aplicación de Podcast Me abre la aplicación de Podcast directamente Y para otras, primero tenemos que crear un atajo El cual también ahorita se los voy a mostrar Podrán ver que ahí está Bastante, bastante útil lo que es este widget Para tener como accesos a nuestras aplicaciones también Pero de un acomodo totalmente diferente Si yo toco, podrán ver que la aplicación del clima es bastante pequeña Pero si yo la toco, también me abre la aplicación del clima Cosa que está brutalmente bien En la parte de abajo tengo un widget del clima Que nada más es totalmente informativo Me gusta cómo se ve y es por eso que decidí mostrarlo Si lo toco, me va a abrir la aplicación de Ouija Y ya, pero repito La aplicación es potente y podemos hacer que haga otra cosa En vez de hacer eso, el de arriba que es igual Totalmente estético Información del clima, lo que son los grados nada más Tenemos también, por ejemplo, información del dispositivo El cual estamos utilizando Más arriba la batería y también a un lado También relacionado a lo que es el clima Y si yo lo toco, podrán ver que se actualiza El widget para que se actualice tanto la temperatura Como la animación de lo que es el clima Como el porcentaje de batería que tenemos actualmente en nuestro iPhone La verdad están bastante bien Pero me voy a enfocar más en el del medio Que es más útil, por así decir Así que para eso, vamos a la aplicación de Ouija Y una vez que ustedes lo hayan agregado Pues lo van a tener por aquí Yo en este caso lo tengo acá Le voy a dar en editar Y por ejemplo, déjenme buscar lo que es la capa Porque aquí todo está dividido por capas Lo que es esta capa de ajustes Si nosotros tocamos la aplicación de ajustes no pasa nada Pero gracias a esta capa que se llama Touch Va a pasar algo Antes, anteriormente, podríamos abrir Incluso hay salvo una alerta en la parte de arriba De que podríamos abrir aplicaciones Algunas aplicaciones directamente aquí en la configuración Cosa que actualmente ya no funcionan algunas Por lo tanto, debemos elegir Custom Action Y vamos a elegir Run Shortcut Yo en este caso no tengo ningún shortcut Así que vamos a regresarnos aquí Y vamos a la aplicación de atajos Para crear un atajo bastante simple Que se va a llamar Abrir ajustes Ahorita vamos a darle en abrir aplicación Eso es lo que va a ser nuestro atajo nada más Vamos a elegir la aplicación de ajustes Aquí está Me va a abrir la aplicación de ajustes Vamos a tocar aquí Para que nosotros podamos cambiar el nombre Y vamos a elegir Abrir ajustes Y para que estén totalmente seguros Copienlo y listo Denle en terminar Y ya tienen ahí Que cuando ustedes lo utilicen Pues va a abrir la aplicación de ajustes Y ya Bastante, bastante simple Pero ahora sí vamos a darle aquí En correr shortcut Y vamos a copiar lo que es el nombre del shortcut Le damos en set Y listo De esta forma es como nosotros podemos regresar Para guardar los cambios Y ahora Cada vez que yo toque la aplicación de ajustes Me va a abrir lo que es la aplicación de ajustes Gracias al atajo que acabamos de configurar Y de esa forma ustedes pueden hacer muchas, muchas cosas realmente Ahora ya para terminar con los widgets del home screen Si quieren tener el fondo de los widgets transparentes Somen solamente una captura Tomen una captura de su fondo de pantalla Aquí en el home screen Entran en el modo de edición Se van a la última página Y la que no tiene absolutamente nada Le toman una captura Y listo Yo la voy a borrar Pero ustedes simplemente guárdenla Van a entrar a la aplicación de Ouiji Se van a donde dice manejar En manage Y vamos a poner nuestro fondo transparente Aquí simplemente lo seleccionamos Le damos en la palomita Y listo Va a configurar todo automáticamente Ahí podrán ver que está volviendo a cargar Todos mis widgets A pesar de que no lo cambié Lo tiene que volver a hacer Pero de esa forma es como ustedes pueden tener Los widgets totalmente transparentes Y se ven bastante bonitos Ahora vámonos al lock screen Porque también tengo aquí unos widgets que mostrarles El primero es este del clima Que es de Ouiji también Si yo lo toco no me va a hacer nada Solamente me va a abrir lo que es la aplicación de Ouiji Repito Pero pues también nosotros podemos aquí hacer ediciones Para que cuando lo toquemos También cumpla otra acción Por ejemplo vamos a entrar aquí Y vamos a añadir una capa Que sea la de top Y vamos a añadir una capa Que sea la de tap action Y vamos a dejarla de este tamaño Así que vamos a elegir La función dando tap en la parte de acá Y solamente para que sea rápido Voy a elegir la aplicación del App Store Y una vez que estemos Con los ajustes terminados Regresamos Vamos a lo que es aquí No sé si se actualiza automáticamente Vamos a ver Ok sí Me abre la aplicación del App Store En automático Ustedes ya podrían hacer ahí Alguna otra cosa Algún atajo O algo por el estilo Repito Ouiji es muy potente Y el otro Y último widget Para la pantalla de bloqueo Con la aplicación que les dije Universal Widget Tenemos muchas Muchas opciones Pero la que yo les voy a mostrar Se llama Custom Text Widget Y lo que este widget O más bien esta configuración De esta aplicación Es poner el texto Que nosotros queramos En la parte de arriba O en la parte de abajo también Pero yo lo veo más útil Para mí En la parte de arriba En este caso Tengo Tech and More Pero yo puedo poner Realmente lo que quiera Por ejemplo Voy a poner este Voy a poner el tosimo aquí Le damos en introducir Y listo Vamos a actualizar Damos refresh Ahí arriba Para actualizar el widget Y podrán ver Que se cambia Automáticamente Una vez que nosotros Damos tap en el botón De refresh Pues va a cambiar Y va a agregarse El texto que nosotros queramos Ahí está Una vez más Y listo Vamos a esperar que cargue Si no vamos a darle Varias veces Hasta que se cargue Lo que es nuestro widget Pero otra cosa Es que también Si nosotros damos tap En la parte de aquí Podemos hacer que abra Alguna aplicación Yo en este caso Tengo configurado Instagram Así que vamos a darle Una vez más refresh Para ver si ya nos carga Correctamente Ahí está Ya funcionó Y si yo toco El texto de Tech and More Me abre la aplicación De Instagram Sin ningún problema Es un widget Bastante cool También bastante útil A pesar de que es visual También podemos hacer algo Y abrir una aplicación Pues está bastante bien Y aprovechando Síganme en mi cuenta De Instagram También ayuda bastante Y subo contenido Ahí más corto E interesante Que les puede gustar Así que bueno amigos Díganme ustedes Que opinan De estos widgets Tanto para la pantalla De bloqueo Como para lo que es La pantalla de inicio A mí personalmente Me gustaron bastante Estos que tengo aquí De verdad que me gustaron Y sé que a muchos de ustedes También le van a gustar Ahora sí En pantalla Van a estar viendo Todos los códigos QR De los widgets Que he utilizado De Widge Únicamente Para que tengan exactamente Los mismos widgets Que yo tengo aquí Y ya ustedes Puedan hacer la configuración Que ustedes gusten Es lo más sencillo Realmente Es un problema Buscarlos manualmente Es por eso que les comparto Los QR Y olvidé mostrarles Cómo importarlos Con el QR Directamente Desde la aplicación En widget Pero es muy fácil Solamente entren Y vayan a la sección Home A la primerita sección Y hasta arriba Tienen algo Que se llama importar Que es con un QR Ustedes lo tocan Y abre la cámara Del iPhone Y ya con eso Ustedes escanean Los códigos QR Que les mostré Hace un momento Así de fácil Y así de rápido Pueden tener Estos widgets Y también Los de la pantalla De bloqueo A excepción del texto Porque esa es otra aplicación Que es totalmente gratis También Pero bueno Espero les haya gustado Este video amigos De verdad Espero que les haya gustado Los widgets El video como tal También Y si fue así Por favor No olviden dejar Su poderoso like Ya saben que eso Es muy muy importante Para que YouTube Siga recomendando mi contenido Y este canal Siga creciendo Y suscríbanse Si son nuevos Viene uno de mis videos Es totalmente gratis Y ayuda amigos Así que por favor Háganlo Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Chau